Uno de los pilares de este equipo de gobierno es fomentar la práctica del deporte y parte de ese pilar no es visibilizar la práctica de deporte practicado por mujeres porque para mí el deporte no es femenino ni masculino, el deporte no tiene apellidos, es practicado por la sociedad en su conjunto en total diversidad. Este trofeo, también Villa de Vallecas, también coincide con los objetivos de la segunda gala de mujeres deportistas que se celebró hace dos semanas escasas en el Palacio de Cibeles y que sirvió también para dar visibilidad a campeonas españolas y también quiere recordar en este momento a otras protagonistas cuyas metas vitales son todavía más importantes al haber superado el cáncer de mama. Para ellas el Hospital Universitario Infanta Leonor está desarrollando el proyecto que nos indicaba la gerente Carmen Pantoja y realiza en el Camino de Santiago todas juntas, acompañadas de equipo sanitario una vez que han concluido el tratamiento y tal como se ha decidido y se ha establecido en el convenio, toda la recaudación de este partido irá destinado a este bonito Camino de la Esperanza. Gracias. Gracias.